¡Vamos! Salgo de mi casa al campo Solo con el pensamiento Mira que estamos de paso La vida es un momento Con el corazón de un niño Salgo de mi casa al campo Acariciando la vida Contento vivo soñando ¡Vamos! 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 Enseñable de España de España Andréa Coral Lucia Muñoz Daniela Pico Celia Rodriguez y Alba Vidal